¡Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal! Son las 12 de la mañana, es sábado hoy, me hace un solazo, o sea, me tendría que haber traído las gafas de sol y todo. Y de momento ha sido una mañana productiva porque he ido a hacer cycling, que se llama cycling, no, o spinning, spinning es correr, bueno no sé. He ido a hacer bicicleta y ahora como hace solazo me he traído el bikini y me voy a la playita. Aquí se están ensayando para la procesión porque queda muy poco para Semana Santa. Vamos a flipar con esto, y además esto ahora no tiene todo el peso que tiene que tener. Un ratillo, vale, pero es que están como 8 horas o así con un peso aquí constante. Si llevo esto es con la mano así, 10 minutos, ¿te cansas? Imaginaos, tener aquí 8 horas con un peso. O sea, un ratillo, y ahí es como la banda. Y ahí otra. ¡Vamos! La primera vez que hago este recorrido andando de ir del gimnasio a la playa, y mirad que me acabo de encontrar un parque precioso, se llama Parque Welling. O sea, es que hay aquí un puentecito, voy para allá, porque luego hay una cosa que no sé ahora cómo se llama eso. A ver si se ve mejor desde allí. O sea, mirad que guay este parque, y no lo había visto en la vida. Mira, guau. Es súper bonito, y ahí hay un lago. Por fin he llegado a la playa. Me ha de pasar, mirad cómo estaba todo. Y cómo estaba antes, no sé qué ha pasado. He visto algo así que raro. Es que me he dormido, me he levantado, y está todo así. La gente está normal, así que yo creo que seguiré normal. No sé. Estoy en casita, y ahora voy a comer esto que tiene una pinta que es salmón con brócoli y patata. ¡Ay! Estoy muerta. Buenos días, hoy es lunes. Como podéis ver en mi cara, me he quemado. O sea, ayer volví a ir a la playa y me quemé. Tengo que todo por delante, por detrás, estoy quemadísima. Y sé que es horrible para la piel. Además, yo este año, yo no me solía poner mucho protector, como mucho me ponía de 20. Y este año me he propuesto como ponerme protección siempre solar, porque es muy importante. Y más de 20, tipo un 30 o así, o incluso 50. Y justo me he quemado. Es que... Bueno, que ahora cuando abran las tiendas, porque aquí cierran al mediodía muchas tiendas, y a las 5 vuelven a abrir, así que a las 5 iré y me compraré after sun, me compraré aloe vera, de todo, y me voy a untar todo el cuerpo. Porque ayer, o sea, ayer me duché en agua helada, y ya me vuelve a arder la piel. Aunque, si veis, está como hidratada, porque es que me estuve echando una de crema, pero voy a seguir igual, porque es que da miedo, ¿eh? Es que mira, hasta la oreja la tengo roja. Estoy yendo ahora a comprar aloe vera y after sun. No sabéis la vergüenza que me da salir así por la calle. Además, esta mañana, o sea, ayer, se me cayó como... O sea, estaba como con las piernas, así como un poco le vas con el portátil así. Y si me cae el portátil, y no se ve ahora... Sí, me salió un poco el bulto. Vale, pues tenía el labio hinchadísimo, entonces hoy he ido a trabajar con la cara roja como un tomate y el labio hinchado, que yo que sé, o sea, yo que sé que parecía que me he muerto de vergüenza. Y ahora tengo que ir a comprar after sun y aloe vera, con esta cara que es como... Vale, ya está, me he comprado aloe vera 92% y luego el after sun. Esta after sun, ahora, jo, que estaban subiendo la persiana. ¡Qué ruido! Y el after sun, que este, para mí es el mejor del mundo, de toda la vida. He probado mil distintos y para mí este el mejor. Además venía con crema solar de prueba, así que no me tengo que comprar. ¡Ya tengo dos en uno! ¡Perfecto! Y ahora voy a casa a untarme con todo esto y que mi piel vaya absorbiendo y así, es que da miedo, ¿eh? Buenos días, hoy ya es martes y son las tres y media de la tarde. Ayer por la tarde me dediqué a pintar acuarelas porque el otro día pasé a la edad de un bazar de estos y me compré acuarelas y hojas para pintar para un día que me apeteciera. Me pinté una velita y me puse a pintar. Y sí, sé que el cuadro parece que lo haya pintado un niño de tres años, pero me da igual. O sea, me apetecía pintar y pinté como quise. O sea, es que tampoco iba a pintar nada en concreto. Ya estoy en casa, me he embadurnado la cara de aloe vera y me he puesto ropa de estar por casa. ¡Ah! Y he puesto la lavadora. Pues está ahí, se ve que se mueve ahí. Pues la he puesto y todo. ¡Y ahora descansar! Y esta tarde, bueno, cuando acabe la lavadora y todo, como hace súper buen día, nos vamos a Teatinos, que es un parque que está... Bueno, vamos a un parque de Teatinos, que Teatinos es un barrio, el barrio como de los estudiantes y así. Y vamos a ir ahí a tomarnos un heladito y a pasear por el parque. Y así también os enseño como la zona universitaria. Ah, ah, y ayer me llegó pedido de Huitanka, porque ayer era lunes y me volvió a llegar un pedido de Huitanka y mirad que me he pedido. Hay filete ruso con salsa oporto, patatas y verduras escalivadas, pava con... Ay, pava, pavo con romescu verde. Y luego esto me hace mucha ilusión esta, que es crema de pizza. O sea, esto en teoría sabe a pizza. Yo creo que es porque llevará tomate y orégano y queso. Pero no sé. Luego también tengo milhojas de calabacín y atún, que esta también tiene muy buena pinta. He visto de berenjenas y crema de calabacín y boniato. Me he pedido más cremas y cosas así, porque para cenar prefiero tomarme algo así que no. Como por ejemplo, milhojas de calabacín sí que me apetece para cenar. Pero hoy es el filete ruso con salsa oporto, patatas, verduras, tal, pues me apetece más para comer. Entonces, me he pedido como cremas para cenar y las otras que tengo ya congeladas, porque aún no me las he acabado, las tengo para comer otro día. Que os recuerdo que tenéis el código de descuento que está en la cajita de información, por si alguna vez queréis probarlo. Yo os lo recomiendo un montón. Dejo esto aquí. Tenerlo. Es que lo podéis congelar y es para, yo que sé, el típico día que dices que, buah, no me apetece cocinar, no sé qué hacer ni nada. Pues lo descongeláis y además está buenísimo porque no es todo ingredientes naturales, no tiene cosas raras, es como comida, o sea, es comida de verdad, de verdad. O sea, os voy a leer si queréis, voy a leer ingredientes de, voy a ver la crema de pizza, qué ingredientes tiene, por curiosidad. Veis, tiene tomate, caldo de verduras, que os ponen los ingredientes del caldo de verduras, que no tiene nada raro, patatas, calabacín, zanahoria, nata, sofrito de cebolla, albahaca, oregona y pimienta negra. Es que no tiene nada más, o sea, no tiene conservantes raros ni nada y por eso caduca bastante pronto el 25. Pero, ¿qué es eso que lo congelas? Ostras, desde aquí parece que esté negra, pero no, estoy roja. Ya hemos llegado y esta es como la calle de bares y así que por la noche está más animadilla y ahora vamos a por un heladito. Buenísimo chaval. Yo me he pedido de pistacho y de lotus y Marta de... Happy Hippo. Todo de Happy Hippo. ¡Oh! Ya son casi las 9 de la noche y me he calentado. La crema esta de pizza de Wittaka que la he probado, está súper buena, o sea, es como que tiene sabor a eso, tomate, orégano, no sé, está muy bueno. Y voy a cenarme esto y luego un yogur o algo y me voy a ir a dormir porque es que estoy muerta. Hoy es miércoles, son las 3 y media de la tarde y ahora estoy yendo al Carrefour. Que este Carrefour es enorme. Es el típico que tiene de todo, electrodomésticos, ropa, todo. Yo de pequeña me encantaba ir al Carrefour a comprar pijama, los pijamas de ahí me encantaban. ¿Veis? Este apartado está llenísimo de ropa y hay cosas que están súper bien. Tipo las camisetas así básicas y así también están súper bien, los calcetines. Yo ya os digo, mis pijamas favoritas de cuando era pequeña eran los de Carrefour. Ya son las 7 de la tarde y ahora voy a ir a dar un paseo y también a ver si encuentro, o sea, mi amiga, os enseñé en el otro blog que mi amiga me hizo un tiesto como para las plantas. Este, os enseño. Me hizo esto ella a mano, o sea, todo. Y me voy a dar un paseo y si encuentro alguna plantita o una flor o algo para ponerle dentro, pues voy a comprar una. Y hoy, cuando he ido al Carrefour, o sea, he ido principalmente porque tenía un descuento de 6 euros en compras superiores a 20. Total que he dicho, buah, hoy me hacen un sushi que me apetece un montón. Además, hoy es como la final de la isla de las tentaciones y lo voy a ver. Y como, venga, voy a cenar sushi. Que es caro, entonces es como que no me es tan caro porque tengo los 6 euros de descuento. Y, bueno, hay más cosas porque hay 20 euros en sushi, no, al menos, pero. La cosa es que cuando he ido a entregar el ticket me dicen, no, esto es si te descargas la aplicación. Bueno, pues he empezado a descargar la aplicación, he estado ahí como media hora porque es que no se ponían, o sea, no sé. Es como que me la había bajado pero luego no podía crearme la cuenta. Cosas raras. Total que al final no me han hecho el descuento. Así que he ido a Carrefour para nada. Bueno, sí, me he comprado todos en el descuento. Pero. Acabo de ir al Aldi y hay plantas pero no sé si es muy putre de comprarlas ahí. Pero bueno, está bien de precio. Voy a ir ahora al Lidl a ver si también me gustan. Y si no, iré a una florestería porque ahí serán bastante más caras. La cosa es que no me gusta invertir en plantas porque se me mueren todas. Entonces prefiero una así baratilla que me va, se me va a morir de nada. Pero una buena también se me muere. Así que una que me guste y ya. Ya tenemos plantito. A ver cuánto me dura. Yo creo que me va a durar. Yo tengo esperanza y fe. Y huele, huele bien, creo. ¿Os imagináis que me equivoco cuando me he comprado una de plástico? Vale, no, no, lo he mirado y no, es de plástico, es de verdad. Por un momento digo, Clara, eres tonta. Pero bueno. Que hace unos minutos se me ha partido el alma. Porque una de mis grandes debilidades en este mundo es la gente mayor. O sea, es que una persona mayor... No sé. Y he visto a una señora de unos 80 años o así en una silla de ruedas que lo llevaba... Creo que era un señor el de detrás, que no sé, no me he fijado. Y estaba la mujer como apoyándose la mano, o sea, la cabeza con una mano y llorando. En plan llorando heavy. Se me ha caído el alma, pero mucho. Cambiando de tema, mira, del cielo, qué raro está. Y ahora ya voy para casa, que tengo el pelo asqueroso, así que me voy a duchar inmediatamente. Es que el pelo intento lavármelo lo menos posible, pero hoy ya toca. Así que me voy a duchar, voy a leer un poquito y voy a descansar de esta vida tan dura. No, no, es broma. O sea, tengo que también hacer llamadas y así de mis amigos. Que tengo que ir llamándolos, porque si no, se olvidan de mí, no se pueden olvidar de mí. Que cuando te vas fuera o fortaleces las amistades que tienes, o si no, desaparecen completamente. Porque, a ver, tienen que ser de ambas partes, obviamente, no estaré diciendo llamando yo. Que no es el caso. Pero eso que yo también tengo que llamar. Porque si no, si las amistades no se trabajan, no hay amistad. Que es algo que la gente no, de lo que no habla mucho, pero tener amigos, o sea, mantenerlos, vale. Pero mantenerlos amigos también es muy complicado, porque es que tienes que dedicarle parte de tu tiempo. Que obviamente, si son tus amigos, no te supone un sacrificio, pero eso. Buenos días, hoy es jueves y mirad que cielo más raro. Creo que es la calima de... es como la tierra del Sahara. Bueno, no sé si es eso, creo que sí. Y estoy yendo al gimnasio. Que esta semana no he ido ningún día aún, porque no me apetecía la verdad. Pero hoy sí, hoy me apetece un montón. Voy a hacer pilates. Y de verdad, o sea, mirad, este cielo. Es que me da miedo, parece que era una peli de terror. Pero no, es Málaga. Es viernes, y justo después de trabajar, he ido a correr un ratito. Pero es que es insuperable por... Hay como una arenilla. Pues eso, que hay esa arenilla que se me mete como por los pulmones. Bueno, no se me mete. Bueno, supongo que sí, pero es como que psicológicamente. No puedo pensar que se me mete los pulmones. Y es que... Horrenda, o sea... Pero bueno, me ha sentado súper bien ir a correr. Hacía un montón. Que no... Que no corría tanto. Bueno, el otro día fui, pero solo corrí como... Dos kilómetros o así. Hoy ya he hecho cinco. Y bien, pero tranquilitos, o sea... Ha sido más como para despejarme, relajarme y todo. Estoy entre pálida y roja y... Bueno... Y eso, que... ¡Buenos días! Con esto me despido del vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos el domingo que viene con más. Y mejor, porque viene Semana Santa. Y os voy a enseñar cómo es Semana Santa aquí en Málaga. ¡Gracias! Gracias.